Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal. Antes de continuar con el video te pedimos que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. ¡Comenzamos! Tania Rincón aparece en Televisa Deportes. Tania Rincón se convirtió en tendencia en redes sociales. La transmisión del partido entre la América y Atlas correspondiente a la E-Liga tuvo una invitada de honor y se trata de Tania Rincón. La guapa conductora se enlazó desde su casa para apoyar al equipo de sus amores, las Águilas de la América, pues recordemos que como muchas otras personas se encuentra en aislamiento social para evitar contraer el COVID-19. Y es que como ya es costumbre, en las transmisiones de esta liga virtual en las plataformas de Televisa tuvimos como invitados a un aficionado de cada equipo y en esa ocasión eligieron a Rincón para que apoyara al equipo de la Coapa. Con cánticos como Vamos a América y gritar los dos goles que metió su equipo, Tania demostró su afición por el fútbol y su equipo. Tanto como uno de los conductores la propuso como la suplente de Piojo Herrera, técnico de la América, eso no pasó desapercibido en redes sociales, pues algunos internautas se sorprendieron al verla y recordaron su pasado en la televisora de la Jusco, en donde hasta fue al Mundial en Rusia 2018 con el equipo de Azteca Deportes.